Somos café, te transformo en el café de mis mañanas, cada sorbo es la miel que emana en tus labios, el calor de la taza me traslada la temperatura de tu cuerpo, y el humo que penetra mi nariz, es el perfume caprichoso de tu piel, tus ojos se transforman en granos morenos, no dejen de observarme, se quedan humeantes en los míos, me cautivas, me seduces, me entrelazas de la molienda, para la preparación de otra taza, Soy Elizabeth Terán, de Quito, Ecuador, desde la ley del poema Somos café, de mi libro Piel de Espejo, Editorial El Ángel Editor, gracias por escucharme, y espero que estos eventos se sigan dando, les envío un abrazo inmenso, y sobre todo, un gran saludo a mi amigo Alonso de Molina, nos vemos muy pronto. Gracias. 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 Gracias.